Ya no me celan y me hacen berrinches, ya no me llaman las noches para platicar Ya no me celan y me hacen berrinches, ya no me llaman las noches para platicar Ya no pregunta por mí a los amigos, ya no menciona mi nombre porque lo olvidó Que estoy solo en mi cama y que falta su almohada y que falta su risa y que falta su voz Que me diga te amo, ya la perdí y me duele aceptarlo porque la amo y me duele perder su amor ¿Cómo buscarlas si nadie la ha visto? ¿Cómo llamarlas si hasta el teléfono cambió? ¿Cómo te olvido si fuiste mi vida? ¿Cómo te olvido? ¿Cómo te olvido si eres mi aire? ¿Cómo te olvido? ¿Cómo te olvido si estás en mi sangre? ¿Cómo te olvido? ¿Cómo te olvido si estás en cada latido? Estás presente y me muero por verte Y es que nunca pensé terminar con este amor tan bonito Te necesito porque te amo Te echo de menos Te echo de menos Aña y te extraño Si regresaras Que lindo fuera Te cuidaría Hasta que mueras Y si se puede En la otra vida Te seguiría amando igual Como hasta hoy ¿Cómo te olvido si fuiste mi vida? ¿Cómo te olvido? ¿Cómo te olvido si eres mi aire? ¿Cómo te olvido? ¿Cómo te olvido si estás en mi sangre? ¿Cómo te olvido? ¿Cómo te olvido si cada latido? Estás presente y me muero por verte Y es que nunca pensé terminar con este amor tan bonito Te necesito, porque te amo, te echo de menos, allá y te extraño, si regresaras, que lindo fuera, te cuidaría hasta que muera. Y si se puede, en la otra vida, te seguiría amando igual, como hasta hoy.